Ampléame un poco, muy bien, muy bien, el parte. ¿Qué otras cosas lees a partir de lo que dice en el parte? El parte es clarísimo cuando uno tiene el entendimiento médico de lo que está diciendo, porque es un parte médico, no es un comunicado de prensa. Los términos que están utilizados son bien médicos, y lo que estabas contando vos recién, Janina, se relaciona con la última parte del parte médico que dice se encuentra en proceso de descomplejización. Entonces, el parte médico es de hoy a la mañana. En una terapia intensiva se internan pacientes críticos que en general tienen pronósticos reservados. Y el trabajo es de manera cotidiana, no hay magia. El proceso de, en el parte médico, si lo analizamos, dice que está, todos conocemos los antecedentes médicos que tiene Jorge, porque son de público conocimiento, los antecedentes de internaciones que tiene, pero te está marcando que hay una insuficiencia respiratoria, por eso está en asistencia ventilatoria mecánica, que hay una infección con foco urinario y está tratado con antibióticos. Eso debe ser cuando le levantó la fiebre, ¿no? Seguramente la fiebre, junto con otros parámetros. Claro, fiebre es más de 38 grados centígrados. Y fiebre siempre es un sinónimo de infección. Exacto. Entonces, es importante que, por lo que dice el parte médico, sacando que habla de una pequeña insuficiencia, una insuficiencia renal leve, es importante que no está en un cuadro, por lo que dice el parte, que no hay falla en otros órganos, que ahí estaríamos hablando. Una infección con falla multiorgánica, ahí estamos hablando de sepsis. Ahora, pero explícame algo, Mariana. Yo leí el parte cuando lo publicaron todos y ya lo primero que leo es infección urinaria. Digo, una infección urinaria no está así, Jorge, porque además es muy público todo lo que le pasó y quizás esquivamos un tema muy importante al enumerar, porque hablamos del EPOC, de diabetes, de bla, 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 pero no hablamos de las adicciones también, que él las ha contado y eso deteriora todo. Claro, por eso hablamos. A ver, si uno... No solo al cigarrillo, me refiero. Normalmente cuando uno hace un parte médico para contar la situación actual del paciente, dice paciente con antecedentes de EPOC, cardiopatía, inmunodepresión, trasplantado renal, con diabetes. Esos serían más o menos los antecedentes médicos de Jorge. Sí. Que ingresó a la institución por realizar un evento, porque se precipitó un evento cardíaco, que fue lo que pasó cuando se fue a hacer el estudio, y de ahí quedó internado. Y de ahí fueron evolucionando las distintas situaciones y fueron transcurriendo las distintas situaciones. El cuerpo humano es lo más complejo que hay y todo se interrelaciona. Entonces, no es como si fuera un auto que uno tiene un problema de la batería, la cambia y ya está. Ahora, para un cuerpo de estas características, de un paciente de estas características, que tiene un paro cardíaco, ¿no es una estupidez? No, no, no. Inclusive escuché a algún colega decir que tuvo tres paros cardíacos, que no lo sé. No, no lo sé. Sí, es cierto. ¿Tuvo dos? Sí, tuvo uno corto y después otro. Claro. Eso fue lo que era. Claro, yo por eso lo llamé evento cardíaco. Cuando uno habla de evento cardíaco, te puede estar hablando de un paro, de una esquema cardíaca, de un infarto, o te puede estar hablando de una arritmia. Por eso, como yo no lo sé, lo llamé evento cardíaco. Ok. Entonces... A mí cuando me dijeron, me dijeron que fue un paro del que salió muy rápido. O sea, este evento cardíaco... Yo digo paro mal llamado, seguramente, pero como que fue un paro que salió rápido. Y después tuvo otro, por eso lo intuban. Posiblemente, posiblemente, Yanina, haya tenido que ver también con la posición del decúbito dorsal. O sea, el estar acostado boca abajo, boca arriba, perdón, para hacerse el estudio. Porque eso te cambia la relación que hay entre la ventilación y la perfusión que tienen los pulmones. ¿Se acuerdan que en la época del COVID nos enterábamos que a los pacientes los ventilaban, los ponían en asistencia ventilatoria mecánica boca abajo? Boca abajo, sí. Para mejorar... ¿Por qué es eso? Porque en la parte pulmonar vos tenés... ¿Cuál es la función de los pulmones? Ingresa el oxígeno a través de la parte inspiratoria, va a todas las células y vuelve el dióxido de carbono y ese dióxido de carbono es eliminado a través de la expiración. Para eso, todo lo que son los alveos, los pulmonares, que son lo que los pacientes con época están rotos, entonces está alterada mucho la ventilación porque hay partes del pulmón que no funcionan. Hay vasos sanguíneos que son los que absorben el oxígeno desde el alvealo y los que largan el dióxido de carbono para que salga por la parte expiratoria. Entonces, en pacientes de estas características está alterada lo que se llama la relación VQ, ventilación-perfusión. Entonces, al estar acostado hacia arriba un paciente que debe dormir semecientado y que duerme con un aparato que se llama VIPAP, que es una ventilación mecánica no invasiva, eso puede haber hecho que se genere una hipoxia y llevar al evento cardíaco. Ahora, supongamos y esperamos que salga todo bien, sale Jorge, le dan el alta en algún momento, ¿y cómo es la rehabilitación? Primero, déjame, permíteme aclararte algunas cosas del parte porque uno escucha también y parece que se hace magia. En terapia intensiva se trabaja todo el día de acuerdo a los resultados de análisis y de estudios que tenés del paciente y, por ejemplo, para sacar la asistencia ventilatoria mecánica es un proceso que se llama destete, winning en inglés. Entonces, que uno va cambiando los distintos parámetros del ventilador, ustedes piensen que nosotros respiramos y tenemos una saturación de oxígeno de 97, 100%, con 21% de oxígeno en la atmósfera. Vos en un respirador le podés pasar al paciente hasta el 100% de oxígeno. Entonces, vos seteás en el respirador, ¿cuánto aire querés que ingrese? ¿Cuánto aire querés que salga? ¿Qué volumen? ¿A qué presión? ¿Qué cantidad de oxígeno da? Entonces, vos lo primero que empezás a hacer para saber si lo podés destetar al paciente antes de despertarlo es ir bajándole la fracción inspirada de oxígeno que le estás dando. Que si está con un 80%, lo puedas llevar un valor más bajo y se mantengan ciertos parámetros que también se toman en terapia intensiva. Entonces, en función de esas mejorías, uno puede setear también, bajando un poco la sedación, el ventilador para dejar que el paciente tenga respiraciones automáticas. Claro. Solas, propias. Y si el paciente no arranca solo, el ventilador gatilla. Entonces, todo esto es un proceso que es largo. No es que se saca el tubo como después de salir de una cirugía con una anestesia. Teniendo EPOC, ¿se complejiza ese destete? Absolutamente. Absolutamente, porque ya son pacientes que tienen menos capacidad de ventilar, o sea, tienen menos oxígeno en sangre, saturan menos y acumulan más dióxido de carbono en el cuerpo. Entonces, eso hace que se complejice el tema de que el paciente pueda respirar. Además, todas las cosas que suceden, la infección, la fiebre, la respuesta inflamatoria que se da en el organismo cuando el paciente está infectado, eso también cambia mucho todo lo que son los parámetros metabólicos y hace que a lo mejor el paciente requiera estar más tiempo ventilado. Entonces, es continuamente un monitoreo, no es que se extuba el paciente directamente, se van cambiando parámetros y vas viendo si tenés una buena ventilación perfusión que en un momento te permita decir, bueno, ahora voy a setear el ventilador para que el paciente trate de ventilar solo, sin sacarle el tubo. ¿Se entiende? Se entiende, perfecto. Marianita, me quedo sin tiempo, seguramente te vamos a estar llamando seguido con este tema porque viene para largo. Les mando un beso a lo mejor para Jorge, para Elba y para toda la familia que puedan tener una buena comunicación con los médicos. Es muy importante en estos pacientes críticos para que toda la familia tenga la situación clara. Buen fin, Marian. Te mando un beso. Un besito para ustedes. Adiós.